hola cómo están estamos en vivo bueno sí estamos en vivo cómo están amigos de español real en este vídeo en vivo quiero anunciarte algo nuevo ya que algunas personas me han estado pidiendo esta opción para las clases de español las clases en español real así que quería anunciarte lo siguiente que he puesto a disposición puedes ver el enlace arriba debajo también voy a compartirlo he puesto a disposición las clases de prueba en español real así que vas a poder también tener esta opción de reservar una clase de prueba conmigo para conversar en español real y esta clase de prueba te va a servir un poco para poder ver digamos cómo podríamos comenzar tú en tu plan la organización todo personalizado para que puedas apoderarte de la lengua española así que puesto a disposición ya son muchos los alumnos que están reservando su clase de prueba así que puedes reservarlo aquí en el enlace es muy sencillo te explico tienes que darle clic y luego seguir los pasos darle clic a la parte que dice clase de prueba y en la parte de abajo va a haber un formulario este formulario es importante que lo que lo que lo llenes ya que de este modo vas a poder comunicarte conmigo y podremos coordinar la clase de prueba el horario según tu país tu ciudad y según tus necesidades y tu expectativa así que espero verte en las clases de prueba ya somos poco más de 10 personas así que si aún no lo has hecho anda te espero allí es muy sencillo es una opción que he puesto a disposición va a estar solamente a disposición por unas semanas no lo sé todavía ya que ya son numerosas las personas que están reservando y en esta clase la idea es poder conocernos de una manera más personalizada y que me cuentes cuáles son esas barreras que te impiden hablar español cuáles son tus miedos cuáles son tus necesidades que te gustaría tus objetivos a lo mejor estás estudiando español para alguna maestría quieres viajar a algún país de habla hispana en américa o en españa así que todo en esta clase de prueba va a ser una clase de prueba tanto para ti como en este caso para mí para poder ver qué camino seguir y trabajar de una manera personalizada tu desarrollo y que puedas apoderarte del español en las clases son muy dinámicas vamos a hacer ejercicios expresiones vamos a conversar de muchos temas de cultura hispánica así como de distintos detalles de la lengua española bueno sin más te saludo así que debajo puedes dejar tus comentarios también si tienes preguntas sugerencias también quiero anunciarte que ya muy muy pronto estoy preparando este grupo privado va a haber un grupo privado de los miembros de español real ya te contaré al respecto en otro vídeo más adelante así que aprovecha todos todos estos estas opciones ya que estas opciones luego se van a cerrar y van a estar disponibles por un momento todavía no sé lo estoy definiendo saludos en donde te encuentres acá me están saludando Dima hola Dima, Micaela, Corawan, Fernando, Maicon bueno ya saben entonces clic arriba debajo también voy a dejar el enlace espero verlos allí en la clase de prueba esta clase de prueba te va a servir muchísimo ya que son unos minutos que vamos a pasar juntos y vas a poder ver digamos vamos a poder hablar más en detalle y de manera más personalizada de cómo puedes apoderarte del español hola saludos de tailandia nos dice hola rafael desde brasil hola fernando cómo están bueno fernando rafael air maicon Dima Micaela ya pueden darle clic a ese enlace para la clase de prueba espero verlos allí hay otros compañeros tuyos otros hispanohablantes que ya están que ya reservaron así que aprovechen aprovechen esto luego como les decía voy a anunciar el grupo y lo que se viene en estas en estos días en estas semanas en español real así que atento atenta si no te has suscrito al canal en youtube que estás esperando tienes buscas español real le da suscribirse activa la campanita y es todo todo el contenido es gratuito ahí están todos los vídeos de español real que publico cada semana los vídeos en vivo podrás verlos en diferido y los vídeos editados de todos los vídeo cursos también aquí en facebook tienes que darle me gusta seguirme y es todo vas a tener acceso a esta gran comunidad pronto seremos más de diez mil personas así que muchas gracias también a todas las personas que se van uniendo a la comunidad español real y como les dije hace unos minutos he puesto a disposición las clases de prueba en español real así que simplemente le das clic y es todo podremos conversar más a detalle sobre lo que mejor se va a ajustar a tu necesidad y a tus objetivos para que puedas para que puedas apoderarte de esta hermosa lengua que es el español sin más te saludo y nos vemos en un próximo vídeo en vivo atentos que voy a estar realizando más vídeos en vivo y me quedo yo aquí leyendo aprovechando el fin de semana para leer mucho y esto me va a permitir realizar más vídeos en español real bueno cuídense saludos ñ chao